Despierta Washington Heights antes de amanecer Cuando abro el toldo, buen día a todos Yo soy Usnavi y seguro no escuchó de mí Lo que puede oír es muy exagerado Exacerbado, como verán que mi sintaxis es muy complicada Soy un inmigrante del mejor lugar 1, 2, 3, ¿qué harías tú con 9060? ¿Quién, yo? Quiero saber qué hay entre las dos Esa pregunta es tricky I know In the Heights, hoy cada día cuesta más Y esta noche lejos está Y en cuanto a mañana mi pana, préstate atenta Ya lo verás pasar y lo vas a probar Con helados y aún más, yo lo vuelvo a pronunciar Si las luces levantan ya, o tengo los días aquí Ya vivirás en Washington Heights Gracias por ver el video Gracias por ver el video